Ay, mi amor, un masajito para que te... Sí, estoy cansado, estoy cansado. Repite la atención. Entonces voy a vestir con unas vacaciones, qué sé yo, para acapella. ¿Es verdad? Para acapella, sí. Acapella. Acapella. No, mi amor. Vamos a darle, porque ya, por ejemplo, ya me casé. Es un contrato que dice que el hombre y la mujer tienen como... y todo y ya, pero no es por nada, sino ya por cumplir con el requisito. Dice que... que los maridos ni que tienen que intimar. Pero yo no estaba por eso. Yo me quería casar, quería tener pareja, pero no para nada. Vamos a darle. Dime tú, yo con qué fuerza. Ay, Dios. ¿De qué fue, mi amor? Y ese reloj, mira, no tiene hora. Chequea, te la veo. Esa manecilla tiene un problema ahí que... Yo como... Míralo, no tiene. Está bien, yo le busco esa cosita. Pues vamos a dar. Ya vamos a dar. Ese cojín, eh... Ese cojín... ¿De qué tiempo tiene ese cojín ahí? No, hombre. Ay... Como daba entonces, ponlo en el medio para que haga la... la composición. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle. Ya. Pero ven acá. ¿Y esa lámpara así torcía? Ahí fue sin querer ahorita que yo voy entrando. Arregla. No, 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 no. Hay que arreglar esto. Espérate. Ve a ver. Ahí. 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 Parece que... Bueno, déjala ahí. Vamos a darle. Espérate. He dicho que no me pongo esas flores. Esas flores me dan pintuitas. Esas flores me dan pintuitas. Esas flores me dan pintuitas. Esas flores me dan pintuitas a flor de ahí. Quítala de ahí. Después todo yo... Cojo. Qué cojo. Vamos a darle. Ok. Vamos a darle. ¡Sayores! ¡Decídanse! ¡Así no se puede brechar! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!